Hola, soy mi enemigo, vamos terminando un evento más, no fue muy padre, ya vieron los videos, ya vieron las tomas, ya vieron aquí la gente de Allende, Allende, Coahuila. La verdad estuvo super padre, celebramos el Día del Niño con más de 3 mil personas, Zavalito. Muy padre, me bajé bien cansado porque toda mi energía la dejé en Allende, Coahuila. La verdad es que nos lo pasamos increíble, bailamos, cantamos, nos reímos, salió Kiko, salió Bruno, todos. Mira, aquí tenemos a la señora, señora, ¿cómo vio el show? Platíquenos. Pues estuvo muy bonito. ¿Sí le gustó? Me gustó mucho. ¿Hacía mucho que no veía un show igual? No. En serio, ¿quién es el payaso más guapo? ¿Él o yo? Los dos están guapos. No se comprometan. Los dos están guapos. Tengo una foto. Ándale, una foto. Una foto, a ver, ándale. Aproveche que ahorita hay algo bueno, puro colágeno. Bueno, ya no. Oigan, ¿ustedes de dónde vienen? De aquí de Allende, contenta. Feliz. ¿Trajo sus hijos? Nomás tengo una vida. ¿Se divirtió? Pues sí, aunque mi niña sea sorda, muda, pero sí sí. Pero interactuamos como quiera. Muy bien. Oigan, ¿y qué se ganó? ¡Nada! ¡No! ¡Uy, qué la wea! Nada, pero nos divertimos. Es correcto, y todo gracias al ayuntamiento, ¿verdad? Dígales allá. Gracias a Pepe Díaz, que muy bien. Se lució. Se lució, estoy así. Acá, de este lado. ¿Qué pasó, abuelita? Bueno, vamos a que la vengase a Estela para ver. Féjense, porque vamos a conocer. ¿Una foto? ¿Cuántos tienes? 15. ¿Quién se va a tomar? Está en grande. 15 del niño. Una fotografía, venga. Ey, pero yo sola. Ah, ella sola. Ahí va. Oigan, la señal trae toda la familia en el celular. Sí, a mí te lo estoy. Oigan, ¿con qué mire compare? Yo, con mi hijo. Festejando el día del niño. Así es. ¿Cómo se la pasó? No, bien, muy bien. ¿Cómo vio el show? ¿Cómo vio todos los regalos y todo? No, muy bueno, muy bueno el show. ¿Qué le quieres ir a todos los niños del mundo? No, pues que estudien primeramente, para que sean algo en la vida y pues es todo. ¿Usted estudió algo? Sí. ¿Qué estudió? Licenciado en Ciencias de la Educación. Maestro, maestro. ¿Y usted trabaja maestro? No. Ah, sí, entonces, ¿cómo? A ver, ¿cómo estuvo? No, trabajo en Comisión Federal de Electricidad, pero doy cursos ahí. Ah, ¿da cursos? Ah, muy bien. Oigan, ¿y con cuántos niños vino? Con él, es el único. ¿Y se divirtieron? Sí, mucho. En Domingo Familiar, ¿verdad? Así es. Gracias al municipio, gracias al ayuntamiento de aquí de Allende Coahuila que nos invitó a esta bonita fiesta. Dato curioso. ¿Cuál? Que aquí es una hora diferente a Monterrey. Ahorita, por ejemplo, en Monterrey son las 7 y aquí ya son las 8. Ya son las 8. ¿Tiene una foto? ¿Foto? ¿Ella es su hija? No. Ah, sobrina, ahí va. Ok, véngase. Vamos a grabar de este lado, vamos a grabar de este lado para que conozcan a ustedes a la gente. Mira, esa camarita te iba a decir, mira lo que hay aquí. ¿Qué es esto? Ah, porque como es un evento público, hay muchas personas, entonces hay niños que a veces se pierden. Hay niños que a veces se pierden, entonces se pierden y aquí los ponen en el toldito, aquí los ponen niños perdidos. Acá también hay más gente. Claro, una foto, ¿dónde está? ¿Quién se la va a contigo? ¿Quién se la va a tomar? ¿Ale una? ¿Quién se la va a tomar? No sé. ¡Abre! Busca a quien te la tome. Busca a quien te la tome. Hay un selfie, un selfie, un selfie. 258. Vamos, un selfie, un selfie. Mira, viene a ver si es de mí. ¿Es día de él? ¡Déjimo! ¿No se ganó nada y participó? No. Hacíamos años, pero nunca. No, pues que hay mucha gente, parece que lo veíamos. ¿Dónde es usted? De aquí a Allende. ¿De Allende? ¿Le gustó el chono? Sí, encantado. Ahí va. Listo. Gracias. Vamos acá. Ah, mira, ya llegó la mamá. Ay, oiga, que su hijo quería una foto, iba. ¿Y usted dónde andaba? Que no trae el celular. Es que no me ha visto. ¿Ya ves? Se le soltó. Listo. Listo. Ahora sí vamos de al lado. Oiga, acá hay mucha gente, acá hay mucha gente que nos vino a visitar y a verlos porque se enteraron por la página. ¿Cómo se enteró el evento usted? Por la página. ¿Por la página, va? ¿Siga la página de aquí o qué? Sí, del municipio. ¿Y qué dijo? Ni sabía ni nos conocía. No. ¿Y qué le parece el show? Muy bien. ¿Ya vas a ir a seguir ahora a nosotros? Claro que sí. Ah, porque es que tenemos TikTok y en el Facebook. Y hay por unos eventos donde hacemos este tipo de show. ¿Te ha hecho el cotorreo, va? Sí, está muy bien. Sí, se le ha hecho el cotorreo padre. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Uno. ¿Dónde? ¿Vio todo el show, verdad? Sí. ¿Qué fue lo que más le gustó del show? Pues que interactúan con las demás personas. ¿Sí? Ajá. ¿Hubiera pasado jugar? No, quizá. Vengan ustedes. ¿Por qué vienen ustedes? ¿Son tus hijos? Les pido de favor. ¿Quién son de ustedes? Mi hermano. ¿Su hermano y usted? Mi hija. ¿Está bien joven usted? ¿Cuántos años tiene? 30. ¿30? Ah, parece 29. ¿Qué le quiere decir a todos los niños del mundo? A mí, mire. Que se la pasen muy bien, que los contraten para que los hagan feliz. ¿Sí vieron todo el show? Sí. ¿Les gustó? Claro. ¿Quién es el más guapo de los dos? ¿Quién es el más guapo de los dos? Nada, nada. Diga uno. Pero más, más, más. O sea, si le dijeron, le vamos a regalar una cena con uno de los dos. ¿Con cuál? Esta bicicleta fue donada. ¿Cuál es el señor? ¿Con los dos? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con los dos? ¡Epa! ¿Qué tiene? ¿Y qué le quiere decir a todos los niños del mundo? Seguridad y protección de todos los allendenses. Y este se va. Claro que es una fotografía. Ahí va, venga, esta fotografía. Póngase en medio. Oye, pues gracias a toda la gente de Allende que nos invitó en esta noche. Venga, señor, gracias. Estuvo súper padre. Así como ellas se vinieron a divertir, ustedes también lo pueden hacer con nosotros. ¿Volteamos para allá? Gracias. Ahorita ya se van para la casa, ¿eh? ¡No! ¡Ah, no, por la casa! Oye, ¿qué crees? ¿Qué fue? Estamos con los culpables de que vinieramos a celebrar el Día del Niño. ¡Ah, me comparé! ¿Cómo está? Gracias por habernos traído. Fíjense que yo lo voy a felicitar por una cosa bien importante. Que no se olviden de los niños y que estos eventos son bien importantes para toda la sociedad. No, así es. Bueno, uno primero que nada como padres de familia, la importancia de lo que uno trabaja todos los días. Se levanta uno pensando en nuestros hijos, trabajando y sobre todo, pues dentro de la infancia, de la niñez, es la felicidad, la alegría. Entonces, hoy como funcionario público, pues parte de la alegría es de nuestro hogar y de nuestra ciudad, pues son los niños y es un detalle para ellos, para que se la pasen muy bien. La integración. Y lo más importante es que todo su comité y ustedes estuvieron bien preocupados por este evento, tienen meses organizándolo y diciendo, vamos a echar la casa por la ventana por los niños de allí en de Pauila. Una gran organización, pero sobre todo un gran espectáculo. ¿Te gustó? Hicimos todo el sacrificio para poder traer a todos ustedes. La gente bien prendida y los recomiendo a toda la república. ¿Qué fue lo que más les gustaba? No, pues la interacción que tienen con los niños, la chispa, un show pues muy nuevo, no lo clásico, lo que toda la vida hemos conocido de los shows infantiles y sobre todo que interactúan tanto con niños y con los padres de familia. Es correcto. Muchas gracias por habernos invitado. Gracias. Y felicidades una vez más porque aquí nos recibieron súper bien. Nos recibieron muy bien, nos atendieron muy bien y gracias por trabajar en los niños y gracias por pensar en los niños también. No, gracias por haber participado aquí en Allende, Pauila, tierra de gente trabajadora, tierra noble y gente que le gustan los buenos espectáculos. Díganle que no se pierdan Zabalito TV. No se pierdan Zabalito TV y aquí desde Allende, Pauila. Muchas gracias. ¡Eso! ¡Gracias! ¡A vos! ¡Suscríbete ya y dale like! ¡Activa la campanita y te divertirás! ¡Suscríbete ya y dale like! ¡Activa la campanita y te divertirás! ¡Suscríbete ya y dale like! ¡Suscríbete ya y dale like! ¡Suscríbete ya y dale like!